Ya expectaba a Pintero en la rebota y tiene la chance arriba y ahí está ¡Gol! 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 ¡A la carga del millonario! ¡Y en 6 minutos! ¡Un zapato siguiente! ¡Con otro partido! ¡De Simón! ¡De Simón! ¡De Simón! ¡Sin River! ¡Simón te confiaste! ¡Simón que lo hace! ¡Gana 1 a 0! ¡River! ¡Por obra de gracia! ¡Exampliado Simón!